Escuchen esto, Jenna Bush, la hija del expresidente Bush, confesó que un novio la había dejado a ella después de verla en traje de baño. La presentadora, que ahora está en el Today Show, afirmó que tuvo un noviecito, bueno, en séptimo grado, que rompió con ella después de que fueran a nadar juntos. ¡Ay, Dios! Y ella asegura que incluso ahora, cuando me siento genial, tengo mis tres hijos, tres cesáreas, me siento realmente en mi cuerpo y lo considero algo hermoso, dice, pero cuando voy camino a una piscina, en ese momento lo pienso dos veces, por esa experiencia. Ella quiso ilustrar la gravedad de la vergüenza corporal y el impacto a largo plazo que puede tener a nivel psicológico. Estas imágenes son de Ariana Grande y esto surgió cuando discutían en el programa las declaraciones de la linda cantante Ariana, defendiéndose de los comentarios de los haters que ahora la critican por su extrema delgadez. Y Ariana lo que estaba diciendo es que ahora yo estoy feliz, ahora yo estoy saludable y antes no lo era. Exacto.